Hola, somos Inti Yimani y estaremos cerrando la última jornada del Festival de Olmue el 21 de enero. No se lo pierdan, nos vemos en el Patagual. Las entradas en Punto Ticket. Festival del Guaso de Olmue 2024, del 18 al 21 de enero en TVN. Entradas a la venta en PuntoTicket.com